¡Chamacos gandallas! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Les voy a dar otra oportunidad, puñales. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¡Me vale! Pues buenas tardes, banda. Hoy estamos con La Dinastía. ¿Por qué Dinastía? Si son dos y la Dinastía es de más gente, ¿no? Ahí está el otro, míralo. Ahí viene. O sea, ¿ustedes la neta, cuántas personas creen que son para una Dinastía? Pues... Digo. ¡No, no, 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 no! Yo digo que ya después de dos ya hablamos en singular, ¿no? Yo creo que... Tenemos un tercero, ¿no? Se llama... Oscar. Oscar. ¿Edad? Trece años. ¿Le late esto de los sonideros? Pues como que sí, como que no, pero... Pero así tú decías antes que no te latía, ¿no? Que yo me acuerdo. A mí yo hasta lloraba para ir a los bailes. Exacto. Y ahora ve. Ahora. Le agarré amor. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, primero es así esa pregunta era obligatoria. ¿Por qué Dinastía? Si son dos. Ahorita yo no sabía. Son tres. Entonces ya. Digamos que esta vez les vamos a dar chance de que digan que es una Dinastía. Ya abringamos el charco. Ya somos más. Ya está. Con eso. Tenemos a la familia Munroy. Papá perro, su cachorro y su cachorrito que lo dejaron en su casa. ¿O sí lo trajeron? Ahí está. Ah, sí. Ya lo vi. Es que está muy chiquito todavía. Por eso no lo habíamos visto. ¿Qué onda con ustedes, chavos? A ver. Conocemos la gran historia de Papá perro, la verdad. Por lo menos del director de aquí de Cienprolet, amigo de muchos años. ¿Cuántos años llevas conociendo a ese güey? ¿Como 20? ¿20 qué? Pues sí, ya como por el 20, ¿no? Sí, sí. Unos 20 años. Ya, ya estamos por ahí. Sí, Ulises y el director de aquí, no, sí. Yo sé la historia. 20 años. Y después conocimos al cachorro, que reitero, él decía al cachorro, no, yo no quiero ir a los bailes, a mí no me gusta. Y de repente, pum, brincas, ya no me estoy escuchando, otra vez que lo moviste, gracias, ya. Pues brincas, tienes tú, antes de ser locutor de otro sonido, ¿qué hacías? Eras Ulimix, pero ¿qué tocabas? Era Ulimix y mezclaba de todo un poco, trabajaba con papá cuando, pues ya ves el estilo que él trae que es tocar todo. Me dejaba mezclar lo que es el hardstyle, el jumping, el electro, reggaetón, también llegué a tocar y de ahí empecé yo a tomarle amor a esto en cuestión, pero de lo discotec. Yo una vez nos entrevistaron, me acuerdo mucho de esa entrevista, fue con Aaron Vega, no sé si te acuerdas muy bien, fue ahí en el Salón Café y yo ahí dije, yo no quiero ser sonidero, yo quiero, si tengo un sonido va a ser discotec. Y yo me aferraba y me aferraba a eso, pero de un momento a otro pasó algo en mi vida que me hizo valorar más lo que es este, pues lo que estoy viviendo de lo que soy y de ahí quise seguir con los pasos de mi papá y me puse la dinastía Monroy. Ahí nació el concepto, mi papá me decía, ponte Ulises Monroy Jr., pero dije, no, ya es mucho Jr., ya hay segundas partes de él. Y dije, no, yo quiero hacer, respetando lo que es tu apellido, pero con algo mío y fue la dinastía Monroy. Sobre eso de los Jr., yo creo que está chido, ¿no? Los Jr., los hijos del Aguilar, esos son los Jr. originales. De ahí para atrás, con todo respeto, yo creo que lo que hablamos con Pedro Perea, oye, y si tú un día ya no, no que no estés, primero de veces no pase, ¿no? Pero Fausto se puede quedar con el nombre de la conga porque hablan igual. No, 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 Fausto es Ecos y ya se acabó, pero yo creo que los Jr., si les ganaron el nombre a todos los Jr., los hijos de Aguilar y ya, ya también no sean pinches copiones, la neta, ¿no? O sea, ellos son los originales Jr. Ya después de ahí, bueno, sí soy el Jr. hijo de, pero ya, y tú, bueno, ¿y tú qué te sientes? ¿Qué sientes así como seguir los pasos de tu papá? ¿Realmente le tienes amor a la música para hacer? Porque sí, tienes que, la neta, tienes unos zapatotes con lo de tu papá, digo, independientemente de que ahorita tu papá toque de todo, que yo y toda la banda de aquí lo conocimos cuando era un súper salserote, de esos duros, de esos boricuas duros, pero ahorita Ulises ya, Diego, no es nuevo, ya sabemos que tiene mucho tiempo tocando huepas y que le ha funcionado y que es un mercado y como siempre hemos dicho aquí, si a Ulises eso le da de comer o a quien sea adelante, digo, hay unos huepas que me gustan, hay unos huepas que no, hay gente que sabe adornar los huepas, hay una gente que no se les da, por eso no los tocan, yo quiero pensar y más que en esos sonidos del distrito que están muy apegados a la música colombiana, salsa cumbia y la gente que sale a provincia que es, yo creo que tu éxito fue en provincia, ¿no Ulises? Realmente yo siento y yo vi que tu éxito fue en provincia. Sí, claro, yo creo que desde los primeros pasos, yo creo que, como dices, empezamos con la empresa de la calle de pintores, ¿no? Allá en Tepito, omito decir el nombre por respeto. No, aquí puedes decir lo que quieras, creo que se llama Pancho, ¿no? Gracias. Es que una vez quedé con el dueño, gran amigo mío, que yo saliendo de ahí no iba a decir su nombre, ¿no? Y solamente lo digo cuando trabajamos juntos y doy un agradecimiento al señor Jesús González. Pero bueno, desde ahí, pues bueno, yo creo que ya trae esa escuela de tocar la salsa y cuando yo brinco a Sonido del Conquistador, pues me doy cuenta de ese mercado que es provincia, empiezo a entender a la gente de provincia, empiezo a entender que es un público muy diferente de la Ciudad de México, inclusive van generaciones, generaciones y el público de provincia sigue siendo 15, 16, 17, 18 hasta 20 años, ¿no? Entonces tienes que llegarle a ese tipo de gente para estar de moda, estar vigente, que no es el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay veteranos, ¿no? Sonideros, pero entonces yo creo que entendiendo ese estilo fue que yo llegué a tocar las huepas y esto yo lo conocí con Sonido del Bonsai, cuando fuimos una vez a Silao, ahí yo me doy cuenta que existe esta música, nosotros la conocíamos porque esto ya viene de años, las conocíamos como las editadas, que las empezó a tocar, yo me acuerdo Cóndor que tocaba sus, ay, todas esas ondas. Hay una famosa, una rola que hizo muy famosa el señor. Vamos a comernos eso. Esa rola, sí fue, yo siento que fue el boom de esa rola de Sonido Cóndor en el sentido de que fue la más conocida, ¿no? Pero es una rola editada, ¿no? Es una rola editada. Ahora, pues, yo ya, hasta ya la tengo yo catalogada, ¿no? Una son las cumbias matonas, que son las que hacen los DJs con samplers y todas esas ondas y las cumbias editadas, ¿no? Que agarran una rola ya hecha y que ya le meten pues una base y ya. Entonces, yo creo que sí hay diferencias, como dicen, algunos les gustarán las matonas y algunas les gustarán las editadas. Pero esas rolas yo he visto que es para el norte, o sea, realmente es de San Luis para arriba. Esas rolas como ya existían, o sea. Sí, existían en ese momento. ¿Te acuerdas la de la Negra Tomasa también que la hicieron editada? Esa no la escuchaba. Esa fue una de las primeras, la cumbia morena también fue una de las primeras editadas, pero en ese momento no tenía nombre, simplemente pues las editadas, o las cumbias le llamaban con huaracha o huacharaca. Con huacharaca. Con huacharaca, yo creo que la gente no entendía y después le pusieron una cumbia con huaracha, que era la huacharaca que es el instrumento o el sonido. Entonces, pues de ahí viene todo eso y bueno, pues se fue introduciendo poquito a poquito más al centro, pero sí tiene razón, o sea, era como muy de allá de San Luis, de Guanajuato, inclusive hasta Monterrey con Celso Piña también. Sí, bueno, de Monterrey sí Celso Piña era el rey y le mandamos un saludo hasta donde esté, pero sí, ese ritmo que ustedes tienen en el huepa, la neta, a ti te ha funcionado de Mayaravilla, yo veo tus videos y toda la gente baila sin bronca y tú qué sientes, cómo te ha recibido la gente realmente de provincia, o sea, tú sientes que sí, digo, eres de Tepito, tú como tepiteño deberías de tocar seguir tú mismo, aferrarte a tu salsa, ¿no? Pero tu mercado de provincia, ¿tú sientes que realmente sí lo llenas? ¿Sí sientes que tienes un lugar en el gusto de la gente de provincia? Yo creo que después de más de 20 años de trabajo, yo me siento orgulloso y satisfecho de lo que he logrado, la verdad que inclusive platicando con un gran amigo, un chaparrito que le digo que es mi gemelo, este, Rumba Caliente, él me lo dijo, me dice, es que tú ya creaste un concepto, o sea, ahorita muchos pueden tocar las huepas, Porque es lo que se toca, pero tú ya creaste un concepto que se llama la perro banda y eso no muchos lo pueden hacer, no muchos pueden meterse ya con un concepto de decir, mira, ahí está papá perro y la perro banda y los perrazos o cuando aventamos los guajolotazos, o sea, ya hicimos un concepto propio. Eso de los guajolotazos yo apenas lo escuché y mucha gente yo creo que te lo aplaude, pero también hay gente que dice, no es ese güey, o sea. Sí, me dice, saca la granja, o sea, pero de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Ahí está también un gran amigo caribe con el pajarazo, ¿no? Entonces, pues vas marcando pauta a lo mejor por una orillita, ¿no? Porque pues yo no soy famoso, yo simplemente soy conocido y a lo mejor hemos dado pauta a muchas cosas, a lo mejor ellos ya lo transforman a su manera y está bien, ¿no? Y así como cabinero lo que platicábamos este rato ya eso era, el chiste es como venderte algo, ¿no? La neta, como marca. O sea, siempre vas a seguir, pues yo no les digo cabineros, yo les digo locutores, platicaba con la señorita Wendy Queen y le dije, me dice, es que yo siempre voy a ser cabinera, le digo, es que no eres una cabinera, eres una locutora, eso es mi concepto, ah, claro, mi concepto y no es por quedar bien con ustedes ni con ella ni con otra persona que no tenga un sonido, le digo, pero ahorita en esta onda de pandemia pues todos son cabineros o locutores, como les quieras ver, o sea, pero, ¿qué onda, Ulises, no pienses, ya tienes 20 años, tú lo has dicho, ¿no piensas comprar un equipo? Digo, no que no lo compres a nosotros hermano, la verdad, no es por ahí el tema, pero, ¿no te gustaría ser dueño de tu propio equipo? Fíjate que yo empecé en Tepito, llegué a tener un equipo muy modesto, cuatro graves, cuatro medios, no se necesitaba más, inclusive todavía hasta la fecha no necesitas más, me acuerdo cuando yo tenía que trasladar mis bafles en un diablo, porque no podía y otras trasladarme en un patineta, sí, un día le agarré esa patineta para llevar unos bafles a dos cuadras que teníamos para no cargarlos, porque no teníamos. Es la inteligencia del mexicano. Sí, claro, pero, fíjate que hablando de los locutores, yo sí le puedo decir a la gente porque me han criticado mucho, ay, es que tú eres un cabinero y no eres locutor, pues déjenme decirle que yo sí soy locutor, yo sí soy locutor de carrera. La carrera de la radio, ¿no? Sí, yo sí tengo un documento que me avala para decirles yo, o sea, con toda la firmeza del mundo decir, yo sí soy un locutor, porque mucha gente que se para atrás de un micrófono ya le dicen locutor y eso no es cierto, te voy a decir por qué. Yo fui una vez a hacer una prueba a Sabrosita, 590, la más sabrosa, y ahí el señor Manuel Durán, el señor Manuel Durán me da la oportunidad, voy, hago el casting y ¿sabes qué me dijo? Es que tú no eres locutor, hermano, vete a estudiar y regresas y de ahí fue cuando yo dije, pues yo tengo que ser locutor y por eso lo soy, hoy por hoy, trabajo en una empresa, ya llegó 5 años, yo creo que… Síguese, que es Simi, ¿no? Sí, yo no quería decirlo. No, tú puedes decir lo que quieras. Sí, trabajo para una empresa muy noble que vende medicamentos y ya llevo ahí 5 años, llevamos más de mil programas y bueno, he ido a muchas partes de la República a saludar a mis compañeros y yo creo que eso ha sido, ¿no? Y sabes que es bien bonito cuando llegas y a lo mejor no te conocen de persona, pero les dices, hola, ¿cómo estás? Voltean a verte. Tú eres Ulises Monroy, ¿verdad? Sí. Hola, ¿cómo estás? Eso es lo bonito, la maja de la radio, ¿no? Vamos a pasarnos a la otra pregunta que me hacías que si yo iba a seguir siendo cabinero. Fíjate que en un momento sí platiqué con mi hijo y digo, oye, vamos a comprar un equipo leve, ¿no? para fiestas particulares porque yo realmente yo no quería que él entrara, ¿no? Aquí yo lo veía más como DJ en unas fiestas particulares, pero aconteció algo en nuestra vida que también nos marcó que fue que se incendió nuestra casa, nos quedamos sin nada, hermano. Entonces, yo digo que yo pensé más en mi familia que en comprarme una bocina y con todo respeto para mis compañeros que tienen su audio. Yo preferí darle un hogar a mis hijos, un lugar a mi mamá, gracias a ella pues yo soy la persona que soy, entonces yo hasta la fecha, hasta el momento estoy invirtiendo en un hogar para mis hijos. Yo creo que ya pronto voy a acabar y ahí voy a decidir, ¿no? Si, si, como le decía, ¿no? Crear un concepto de la mejor para mi hijo más pequeño, no sé, que empezará con unos baflecitos y mi otra tirada también es dedicarme a otro negocio que no sea el Sony Day. Lo que platicábamos hace rato fuera de cámaras, la verdad, los que no tienen equipo la tienen de gane ahorita porque la gente que de veras tiene su equipo, yo puedo hablar de Pedro, la conga, para no meterme, es que atacaste a este, con Pedro yo no tengo ningún problema, es un gran amigo de nosotros. La neta, yo la veo dura porque para él tiene su planta parada, ¿cuántos meses lleva su planta? Tiene que darle un mantenimiento y no está generando, tiene que sus camiones, las bocinas, no sé, desconozco si de no usarlas se pegan, ¿les pasa algo a las bocinas? No, no pasa nada, pero la iluminación de no usarse se puede humedecer porque es electrónica y va ahí, cuando la prendas, pum, digo, es que se descompuso porque era chinita, o sea, yo creo que todo lo que no prendes que sea electrónica ya deja, luego hasta los botones del refrigerador de que no usas el de los hielos ya cuando lo quieres oprimir de nuevo ya no sirve, entonces, ¿qué te esperas de algo que tienes dentro de una caja con frío y la tienes dentro de otra caja y de repente hace mucho calor, sudan, hace frío en las noches, se secan, pero ya queda la corrosión, entonces ellos, hablemos de Pedro, yo creo que si tienes pérdidas, la neta, o sea, vas a tener pérdidas, a ustedes, yo ahorita yo los veo de gane a los cabineros o locutores porque no tienen equipo, entonces, por otro lado, la tienen más brincada, yo la veo como más fácil para ustedes, en ese aspecto no tienes que pagar una bodega, no tienes que pagar un mantenimiento, yo creo que está chido y como ahorita platicamos, ahorita todos están cabineros, por mucho que tú tengas un equipo y lo rentas, pero te tocan seis, siete sonidos ahorita en una transmisión o en la clandestina o en una fiesta porque realmente ustedes tienen que generar pues para comer, porque yo sabía que tú estudiabas, yo creo que dejaste el estudio para dedicarte a esto o sigues estudiando, Uli. Pues lo del estudio, desgraciadamente, lo tuve que dejar después de lo del accidente, obviamente, ¿cuántos meses fueron? Como unos tres, cuatro meses en recuperación después del accidente que viví y de ahí una, me pegó mucho dejar de jugar americano, para mí era mi vida, estar estudiando para una casa de estudios muy importante aquí en México que es el Politécnico. ¿La UNAM? Ah, no. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasó? Yo también sufría, te leo cuando... Te puedes salir, ¿ok? ¿Y luego? Pues imagínate yo sentirme orgulloso de llegar a mi escuela y ver mi nombre en una lona que decía el equipo de fútbol americano de la vocacional 11 y llegar a los estadios, llegar a representar mis colores era algo muy bueno y que después de eso llegara con el mismo doctor del equipo, le enseñara mis estudios y me dijera ¿sabes que ya no vas a poder jugar en tu vida? Fue algo que sí me dolió mucho, ¿no? Porque mi gran sueño era estudiar en el poli y jugar para el poli y de un momento para otro que te digan ya no, fue algo que sí me dejó muy marcado. ¿Qué te lastimaste? ¿O qué te pasó? ¿Algo? Digo, si se puede no, si se puede mencionar algo muy fuerte para mí, para mi papá que nos sucedió desgraciadamente fue un secuestro exprés. Mira, la verdad nos metimos con unas personas equivocadamente y por una tontería así pasan las cosas la verdad por una cuestión que podíamos habernos sido en ese momento pero pues te gana la verdad te gana la adrenalina nos hicimos de palabras en un lugar Puebla pues como todo ¿no? toda violencia genera violencia sí, sí, sí reacción y realmente como te digo nos metimos con las personas equivocadas realmente yo pude salir corrimos cada quien por donde pudo la verdad yo creo que todo el pueblo estaba contra de nosotros yo me me logro meter por abajo de los camiones de mi compadre Javier este y yo veo culices se mete al lugar donde estábamos trabajando ya habíamos acabado realmente ya nada más era para salir e irnos y bueno yo me logro escabullir a mí ya me habían agarrado pero no sabían quiénes éramos realmente sino que de repente que me estaba me agarrando me estaba aplicando la china como que se fue atrás de él no y aplicar de ti la china que estás bien grandísimo no estaba casi igual casi igual yo veo y a lo mejor despreocupado porque dije se va a meter está ahí el staff este de de Manhattan mi compadre pero bueno no pienses en el momento no pienses simplemente yo lo vi y yo dije pues yo me voy ¿no? o sea la bronca es conmigo no pasa nada yo me logro ir pues que te cuento la verdad que ha sido muy difícil todavía traigo esa imagen en mi memoria yo me logro dar la vuelta hay una calle y yo me voy cruzando la calle y veo a alguien salir corriendo y que lo van persiguiendo pero mi hijo traía una playera blanca blanca y cuando yo veo la persona trae una sudadera guinda traía un jersey de guilas blancas precisamente no pues yo vi que lo iban persiguiendo y yo dije pues con permiso voy y me meto a la milpa había una milpa ahí hasta que pues yo asustado también dije ¿qué pasa? y yo escuchaba como le pegaban a alguien como lo maltrataban a alguien y él ya déjalo y las botellas pero yo realmente no entendía qué pasaba y yo no sabía porque pues realmente el lugar donde estábamos es un lugar muy peligroso me hablan no te vayas a salir te están buscando para matarte güey pero mi hijo a tu hijo le pegaron a tu hijo lo tienen ¿puedes cerrar la puerta por favor? o sea una cosa desesperante imagínate ya yo escuchando eso y saber que a mi hijo le estaban no sé lo podían matar en ese momento yo creo que se apiadaron de él lo dejaron ir iba otro amigo con nosotros también él también se logró ir sacó mi carro cosas que la verdad ahorita siento horrible porque lo vuelvo a vivir pues ya se comunican a mí me tuvieron que sacar escondido del lugar porque si me ven me matan la verdad me fueron a dejar a la autopista y la persona que me sacó muy amigo mío mi hermano gracias hermano de corazón le digo ve por mi hijo es que no sabemos dónde está pero yo te lo voy a traer vas a ver que te lo voy a traer imagínate yo ahí en la carretera solo ya con el oye güey mi hijo y mi hijo y mi hijo no horrible fue horrible y hasta que lograron sacar mi carro también a la persona también que traía mi carro y a él no lo encontrábamos no lo encontrábamos hasta que ya una persona ya nos habló y este señor tenemos nosotros a su hijo lo metimos a nuestra casa dónde se lo podemos llevar yo ya me quería salir de ahí y me lo fueron a llevar hasta San Martín pero imagínate se baja del carro y verlo todo golpeado todo en mal estado no 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 güey yo creo que no me desmayé porque de verdad en esos momentos hay que ser más fuerte que tu sentimiento pero eso fue lo que lo que aconteció yo creo que fue una enseñanza para los dos fue una enseñanza para los dos porque anteriormente pues este si tenía un carácter como muy fuerte con los fans no inclusive si tú o él no él ok yo ya con yo hasta me río no muchas veces o trato de 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 consentirlos de alguna manera no que sé que pues hay banda que muy necia pero él sí ya estaba como muy renuente a ese tipo de gente inclusive si se llegó a hacer de palabras es lo que te platicaba hace rato yo creo que esto de la pandemia quien no lo haya mandado porque mucha gente no cree en Dios tengo un amigo que le digo ¿cómo te ha ido? no sé yo a mí yo no creo en Dios carnal está chido ¿no? pero yo creo que esto lo mandaron para te aterrizas porque si yo también andaba de aquí para allá en la fiesta chupando metiéndome hasta los dedos y entonces dices ya güey ya baja el hermano una pregunta sobre lo que tú me estás diciendo que la verdad si me la quieres contestar ¿hiciste realmente algo tan mal para que pasara eso? o sea ¿para que les pegaran? o sea ¿o por qué sucedió? si la quieres contestar sí no no pasa nada fíjate que como te dije nos metimos con las personas equivocadas cuando llegas a un lugar y la misma gente es la ley del lugar entonces pues vas a pagar las consecuencias afuera del lugar estaba una patrulla no le hicieron nada de hecho la patrulla cuando empezó a ver todo entró y el mismo policía dijo ¿qué pasó? ya mi papá y yo nos referimos a ellos lo que hicieron fue se dieron la vuelta se subieron a su camioneta y mejor se fueron y nos dejaron ahí de esos pueblos de esos pueblos que para un pueblo muy grande nada más hay una patrulla ¿no? ya se la saben y de hecho después me los volví a encontrar ya cuando me dejan ir yo me echo a correr los alcanzo les pido la ayuda y mejor se arrancaron y me dejaron ahí en el pueblo y te digo que la cuestión fue una cosa absurda la verdad ya me había subido yo al carro pero yo vi había una camioneta al lado mío las personas estaban abordando la camioneta pero yo creo que tenían algún problema entre la pareja que iba la persona hombre le empezó a pegar a su mujer yo pienso y yo lo que les digo vámonos 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 cuando me voy echando para atrás con mi retrovisor testereo a una persona esta no pues siendo la ley ellos me empezaron a patear el carro y la verdad pues nos bajamos nos bajamos y pues hicimos lío en el momento ganamos pero circunstancialmente también perdimos una lección no me acuerdo que me la enseñó pero dice que siempre que hay una pelea siempre vas a perder siempre siempre aunque tú lo ganes y lo dejes madriado siempre vas a perder porque él va a buscar la revancha y te va a poner en la madre o sea la lección es de que aunque ganes siempre vas a perder no sé si me la enseñaron o la neta la soñé pero es algo que siempre he vivido con ella antes yo también era bien bueno que me ve y que le ve a mi vieja y lo que tú quieras ahora con la situación que se vive en México si se te atravesa un carro pues dale chance no sabes si ese puto trae el cohete y se te baja y te chingue mejor eres puto sí sí es puto y le va a las águilas blancas sí sí güey no hay pedo me recuerda a una película que me cuenta aquí el pollo que se llama canoa verdad que una persona puede incitar a mil y fue lo que pasó esta pareja empezó a decir que que nosotros habíamos querido como abusar de su esposa imagínate por eso fue el resultado ese pues bueno ya olvidando eso ¿qué sientes a tú ver a tu chavo? la neta es que eso sí fue algo muy duro y no sé si ya lo vean ya lo vean dicho en cámara ustedes no nunca es exclusivo aquí para ustedes si quieres lo corten no pasa nada no es algo que así es algo duro la neta es algo duro que se vivió eso es una experiencia que alguna vez tenía que salir y lo mejor que fue que de ahí aprendimos algo yo en lo personal puedo decir que de ahí yo aprendí a ser más humilde aprendí a ser humilde aprendí a valorar mi vida porque antes como tú lo dices ¿no? las viejas la escuela no sé lo que tú quieras pero después de eso fue mi familia mi hermano mi mamá mi papá cuando antes no tenía lo mejor ese tiempo para ir con mi papá y decirle te amo o con mamá y decirle oye mamá te amo te extraño o sea yo no tenía el tiempo para eso mi gusto saludos a su mamá una gran amiga mía la neta esa señora también la vivimos chido con ella la neta de cuando el joven era un niño también una gran amiga de nosotros apenas la vimos en la peregrinación pasada hermano con todo respeto un abrazo así güey de una persona que quieres un chingo que no has visto en tantos años la abracé ¿cómo estás? ¿y qué onda? y platicando o sea neta que yo cuando sí la vi o sea neta pinche sentí algo bien bonito porque de las historias que sabemos nosotros tres que existen tras de nosotros de volver a ver a su mamá y qué onda y no que sí que la estética y cómo ves a mi chavo no qué bien y todo la neta sí yo sentí bien bonito volver a ver a tu mamá y yo creo que la tengo en el Face y luego la ando dando publicación subo cada pendejada yo el Face no es personal con nadie subo me gusta y la subo ya veo que tu mamá le da like buena buena persona un saludote para tu mamá ya prosigue hermano entonces de ahí fue eso o sea con mis hermanos más tiempo para ellos entonces eso fue lo que me enseñó ahora por eso todos los días aprecio cada minuto de mi vida y cuando tengo la oportunidad de ver a mis hermanos de ver a mi papá de ver a mi mamá los abrazo los disfruto como si fuera el último porque ese momento yo no sabía si me iban a quitar la vida y ya no los iba a volver a ver porque en ese momento todo te pasa por tu mente en un momento sí tuve una pistola en frente de mí y fue así como de aquí se acabó todo voy a seguir entonces nunca se había contado y ahorita lo estamos dando a conocer a las cámaras pero es una una experiencia que nos ha enseñado a toda la familia a Monroy a valorar más a valorarnos más como familia y a querernos mucho más y disfrutar cada momento como si fuera el último la neta yo no quería sacar ese tema yo ni lo conocía la neta no van a pensar que esto es preparado yo ni sabía se dio por la mera plática yo hablo de otras cosas como les digo y no trato de meter amarillismo o hablar de alguien o de algo atrás para que nos voltien a ver eso de vamos a echarlos a pelear y vamos a hablar no 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 la neta es que por lo menos nosotros no somos así no me importa que nuestras entrevistas tengan dos vistas o cien es algo que por lo menos yo y la empresa que me ayuda a hacer estas entrevistas y la gente es algo que nos vamos a llevar chido no sé que sentimos padre hacerlo no es de que me dijo un güey yo quisiera decir su nombre nada más para quemarlo al puto dice yo no voy a tu programa porque Facebook y YouTube te pagan los millones saludos a mi amigo el poblano que él fue el que me dijo que un güey dijo eso de nosotros nosotros no lo hacemos por eso y te lo juro que sale en la página de Facebook que si la queremos monetizar y no queremos y no sabemos cómo y no nos interesa eso no es nuestra onda o sea no tratamos de hacer cosas para que nos voltee a ver la gente si abrimos el foro hacemos las entrevistas para que la marca se vea vigente es el único que viene y que está toda la pinche transmisión y que las luces y que mueve las luces es el único que hace eso porque yo se lo pido a la gente que las transmisiones no se basen en las luces de Simpro no es un foro libre de expresión pero es la única persona que lo hace y se lo agradecemos no se lo pedimos a nadie y no hacemos ese tipo de cosas porque no quiero que nos volteen a ver si abrimos el foro y están las entrevistas como para que la gente sepa que estamos bien y que sigan comprando nuestros productos y sepan que seguimos en pie pero no lo hacemos por esa cosa de tipo amarillismo la neta no porque mucha gente ha hablado cosas de nosotros es que no no lo hacemos por eso tratamos de invitar a la gente que realmente tenemos años porque no tengo la confianza de invitar a otro sonido que no le hablamos o que no nos ha comprado no es por eso sino que no tenemos la relación no tenemos el click de invitarte y a lo mejor si tú me dices hasta un no pues lo tomo de buena onda porque a lo mejor es jueves y pudiendo estar en una tocada pagada que te paguen dos, tres mil cuatro mil, cinco mil y que nos regales tu tiempo pues para mí nosotros es muy valioso la neta así como nosotros pues ponemos una buena producción para ustedes y hasta yo les digo hasta el poquito humo que echamos cuesta una lana la neta entonces ayer me dijo el del italiano no güey es que en otras transmisoras te cobran ustedes no qué chido güey si tú nos pones unas papas y un chesco güey o sea está chido güey le digo mira la neta es que si yo te cobro una transmisión siento que no me vas a pagar lo que yo creo que vale el foro o una transmisión que yo valore el foro en cinco mil pesos dos horas no hay dinero para que me pagues yo lo entiendo yo quiero que se vean la iluminación tú me funcionas yo te ayudo tú me ayudas el día de mañana que se acabe lo de la pandemia yo siento que el foro va a cerrar ustedes van a seguir su vida trabajando como son pero el foro yo creo que ya no va a servir para eso porque pues el foro es un showroom donde toma otras expectativas no es lo que es ahora porque eso ni siquiera existía pero ven muchachones y tú qué onda mi Ulises qué sientes a ver a tu chavo pues la verdad yo siento que ya en las ligas mayores tenemos que hablar un tema muy importante que publiqué ahí de bacano y alguien me contestó no es que no es el bacano original este otro bacano ya tiene no sé cuántos años hay chorro cientos mil hermano el problema de que haya tantos bacanos eso a mí no me interesa el chiste es el bacano que está de moda en ese momento ahorita estás de moda el bacano de moda a lo mejor al rato te vas y sube otro bacano pero en la página yo me doy cuenta porque leo mucho los comentarios en la página el bacano de Cuernavaca y nos dijo no pinche chamaco y él no es el bacano original mira y pone su bacano con C en vez de K ya dije mira güey yo sí le contesté primero él es bacano con K tú eres bacano con C pero yo llevo y si me contestó dice yo tengo siete años y él acaba de empezar ¿qué te parece si los invito a los dos y tocan juntos y se ponen la madre en el foro sanamente y pues demuestras quién es quién si quieres pelear tu nombre no es que él te lo copió yo ni sabía que existías hasta que sale él ya empieza a salir un bacano y ya empieza a salir el otro y ya empieza a salir el otro pues no les funcionó güey o sea realmente no lo defiendo pero realmente yo sí invité al bacano de Cuernavaca porque ahí nos contestó mala onda güey o sea grosero yo sí soy humilde güey pero nunca me ha dejado humillar de nadie si tú me dices una grosería serás muy amigo yo te la voy a contestar güey no me voy no voy a agachar la cabeza así tu papá mida dos metros güey o sea la neta no güey entonces este bacano de Cuernavaca le mandamos un saludito no es que él no es el bacano original que yo tengo tantos años mira yo lo presenté porque yo lo conozco y tú eres de Cuernavaca vente güey te invito al foro güey y comparamos las transmisiones si no quieres tocar con él vamos a comparar las transmisiones pues hay hay que la gente diga no yo creo que el chavo ha subido poco a poco y ahorita sale y luego a ti no te conocemos publicaron una de otro bacano de Son Clavidoro creo el hijo el hijo pero yo no sabía güey o sea yo no sé oye con él ¿qué crees que ya platicamos y me llevo muy bien con él y fue así como de ¿qué onda? y le digo no pues tú ya tienes tiempo con el hombre yo apenas lo acabo de hacer y creo que los dos tenemos dos estilos totalmente diferentes ¿no? y hay que seguir adelante los dos con el hombre va no tengo ningún problema aclarado ese punto porque sí fue una publicación que hicieron y yo dije bacano y te etiqueté en caliente ¿sí? ¿un remix? ¿qué onda? porque yo pensé que como tú hubieras salido primero después sale otro bacano y como ya empezó el desmadre ¿no? y ya contestó otro amigo ahí por el Face no güey pero es que este otro bacano es el hijo de Son Clavidoro y ya tiene muchos años pues sí pero con todo respeto pues yo creo que no le ha pegado porque no sabíamos que existía ¿no? digo yo fue lo que yo contesté aquí lo que platicé con él fue eso fue de tú con lo tuyo yo con mi o sea tú con tu estilo yo con mi estilo y creo que los dos tenemos mercados muy diferentes y el sol sale para todos y ahí quedó o sea nos llegamos a ver ¿y qué olas? ¿cómo estás canal? ¿bien? ¿cómo te ha ido? ¿qué chido? e igual otra persona así ni siquiera nos llamamos igual pero también me empezó a aventar acá y yo hermano tú eres tú tú llevas más tiempo que yo preocúpate por los grandes a mí no me volteas a ver yo creo que tenemos algo algo muy mal ¿no? yo creo que dentro del sonidero te preocupas más de lo que hace el otro de lo que haces tú mismo yo creo que eso los hace ser resentidos de alguna manera por si que tocas tal que si eres tal que si eres famoso no lo eres o sea yo creo que si ellos se preocuparan realmente por hacer brillar su nombre bacano como lo escriban o como sea yo creo que solitos serían su publicidad la gente les haría la publicidad hay algo que también quiero decirles por ejemplo Ulises Monroy tiene algo que no tiene el bacano de Ulimix por ejemplo a mí mucha gente me respeta por mi trabajo por lo que yo hago por mi desempeño por el estilo que hablamos pero yo no tengo eso que tiene él que le cae bien a la gente él sí lo tiene yo no lo tengo si tú llegamos a platicar oye güey ¿qué le pasó a tu papá? anda muy mamón ¿te dije o no? tú sabes que yo soy muy derecho o sea tantos años que vivimos y tantas veces que dormimos juntos en la putiza que nos llevábamos él y yo güey y ahora le mando un mensaje y medio me contesta digo yo yo creo que se le subió ese locutor del pinche doctor sí mi gordo bailador ese güey digo porque con pedos me contesta ¿sí o no? te dije y ya de repente empezamos a hablar yo creo que este güey vio que la empresa empezaba a funcionar y ya me mandaba hola ¿cómo estás? pero al principio no me contestaba dice este güey ¿qué le pasó? y es toda la razón yo creo que él cae bien a todos como tú dices y tú dices que tú no eres o ¿cómo quieres dar tu explicación? yo soy introvertido y él es extrovertido porque para mí Ulises Monroy el sonidero es un personaje yo me subo al ring o me subo al escenario el templete y yo hago disfrutar a las personas yo me bajo de ahí y soy la persona más introvertida que puede haber antipática ¿no? pues no antipática pero alguna vez una psicóloga me dijo que muchas personas como yo proyectan proyectan eso o sea como antipatía ya cuando te conocen ya personalmente pues ya el concepto pues se pierde porque realmente saben cómo eres pero él es lo contrario él puede platicar con 20 mil con los compañeros sonideros también se lleva bien porque yo soy de los que los saludo en el momento pero yo no tengo contacto con nadie ¿me entiendes? entonces yo llego trabajo y me voy o sea si el público me pide inclusive que me baje de mi carro cuando yo voy ya de salida me bajo me tomo la foto pero ahí es donde se acaba el personaje pero él tiene eso él tiene el de que convive que le gusta quedarse chismosear y que le cae bien a la gente ¿no? es lo que tiene él retomando un poquito el tema anterior ¿te gustaría que yo pudiera si me aceptan los demás invitar a los tres bacanos que yo conozco porque yo creo que hay que haber como mil digo no lo hago por mal mala onda ¿no? o sea yo digo no por reto está claro pero si me gustaría ver bacano 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 yo creo que estaría chido esa transmisión ¿no? digo si no cierran el facebook en las transmisiones el primero de octubre sí o sea yo no tengo ningún problema creo que cada quien tiene su estilo cada quien tiene su manera de trabajar y creo que cada quien tiene su público que eso es lo más importante entonces sí yo digo que estaría bien estaría bien para que cada quien vea ¿no? el estilo de cada uno y que somos a lo mejor el nombre es el mismo pero el concepto el estilo es totalmente diferente ¿qué propuestas nos traes? o sea te conocemos sabemos ya nos platicaste que eras DJ y yo apostaba más como yo te conocía al principio cuando platicé hace años con tu papá ¿qué onda con tu chavo? de repente pum para arriba yo te veía con jerseys blancos y tocando ya como DJ dije este chavo trae un concepto diferente de fútbol americano DJ guapetón y acá medio mame flaquito ¿qué te pasó? y la neta yo dije no este güey la va a aprender en el ambiente reggaetón tenías como todo ese click para la juventud reggaetonera cuando estaba en su mero apogeo y de repente yo creo que pasó eso desapareciste hace un tiempo y de repente vuelves como locutor pero tú 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 lo que es Ulimix lo que es el porque la neta hablemos de la banda San José de Mesillas antes era San José de Mesillas la adictiva de repente yo creo que les funcionó más la adictiva de San José de Mesillas a mí me late tu nombre ¿cómo se llama tu sonido? Ulimix el bacano es algo que yo estoy comentando no lo cambies no seas petopedo bacano de Ulimix fíjate nada más como se oye Ulimix el bacano bacano de Ulimix o sea tu nombre está chido como para como Ulises Monroy como para que tú cambiaras las cosas digo es un comentario que ahorita se me acaba de ocurrir pero tú 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 digo ya sabemos que eres hijo de papá perro pero qué onda sí qué propuestas nos traes o sea la neta es que sabemos que tu papá toca cumbia salsa todo lo que ponga el señor le bailan y sabe tocarte en cualquier zona ¿qué traes tú como propuesta? pues fíjate que ahorita algo que me pasó ese pasado 15 de septiembre tocamos en San Juan de Aragón y yo llegué bien león ¿no? en cuestión de que preparé unas conviesotas descargas guarachas y terminé tocando como en fiesta particular les puse la monjita voladora no o sea en cuestión de música no te burles de esa canción que me gusta en cuestión de música tropical si toqué clásico del Distrito Federal pero me aventé un set de rock and roll les puse ska les puse electrónica y los traía de arriba para abajo eso es lo que yo también sé hacer y mi papá me lo decía lo dejaste de hacer dejaste ese concepto que tú sabías porque a mí me dejaban lo que es la familia de los Castelán lo que era Escándalo Montarbo Alexander Mix una vez me dejó también subirme al escenario a hablar como animador entonces eso yo ya lo traía y ahorita el concepto del bacano es eso trabajar para toda la gente no nada más enfocarme en los clubs de baile enfocarme en la organización no yo quiero que a toda la gente tenerla contenta toda la gente se vaya a su casa con un buen sabor de boca del trabajo que es el bacano de todo un poco igual yo tengo una pregunta para el Tiel Lee Máscaras ahí está tu respuesta interprétalo oye lo quieres más exacto entre más como el podole sí 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 entre más cochino más sabroso el que entendió entendió bueno yo tengo una una pregunta ya que le preguntaste qué trae dime qué es la esencia de un sonidero la esencia de un sonidero para mí es hacer bailar a todo tipo de gente porque eres un sonidero yo te rento y así me ha pasado con DJ Bulbo lo he llevado para fiestas y sé que DJ Bulbo toca excelentemente reggaetón después de tres horas de bailarle lo que él ponga que no es reggaetón lo que nos ponen en las fiestas güey ya tócate la cumbia del chango güey échate una salsita ahora ponte un electro para mí la esencia de un sonido es hacer bailar a la gente que te contrata aunque el sonido te diga oye güey ponme la del moño colorado no yo no la traigo si yo no toco eso yo soy el bacano y toco pura espérate güey yo te contraté es una fiesta no estás en un baile para mí ese es mi concepto no sé qué concepto tenga papá perro y su cachorro la neta no lo sé y es válido lo que tú pienses pero la neta para mí yo contrato un sonido para mí ponme esta canción güey es que no la tengo bueno ¿qué tocas güey? pues es que si ya sabes que soy otra vez con la conga si sabes que soy la conga y toco pura colombiana güey yo no toco rock and roll pero hasta la conga yo lo he escuchado con sed de rock and roll pero un rock and roll muy selecto o sea un rock and roll que no se lo vas a escuchar a nadie porque la conga tiene un rock and roll selecto eso es lo que yo he visto tú qué piensas sobre tu pregunta lo mismo que tú yo creo que la esencia es hacer bailar a todo público desde la abuelita el tío la tía pero yo te preguntaba eso porque mucha gente habla de la esencia sonidera del verdadero sonidero y digo bueno entonces ¿dónde queda ese concepto? en primera sonidero no existe la palabra no existe entonces vamos a encasillar eso en estos conceptos porque mucha gente o muchos sonideros trabajan para exclusivamente para los clubs de baile no les importa la demás gente ellos quieren que los filmen en las ruedas y que pongan las descargas más perronas pero eso sirve para toda la gente no pues no o sea hablemos de pues sí digo obviamente vamos a repetir si te contrata a él un club de baile sabes que vas música preparada para un club de baile si te contrata a tener unos 15 años tocas de todo la neta viviendo el berraco y me digo ¿qué onda berraco? ¿qué música te late? dime una canción favorita la que tú quieras Javier Solís Los Caminantes le digo ¿neta? dice sí güey yo acabando luego mis eventos no falta al abuelito que se me acerque oiga señor ya le aguanté a mis nietos y a mis hijos tres horas de salsa y de rock no tendrá una de Javier Solís que me ponga por ahí y el berraco me dijo yo se la pongo güey y luego llega el otro una norteñita pero ya cambié mi contrato se la pongo güey ahora una de los caminantes y se la pongo güey porque yo me debo hacia la gente lo que ellos me pidan yo se los voy a poner yo tengo que ir preparado para todo eso pero mucha gente a ti te tienen crucificado gacho güey eres como el hijo desterrado de Tepito porque si eres Tepiteño pero yo creo que nada más de dicho güey porque no ese güey no es Tepiteño ¿dónde quedó el Boricua güey? si el Boricua está tocando huepas y aquí en el foro siempre ha sido la pregunta obligada güey ¿tocas huepas y por qué? me dice el poblano no güey es que yo sí toco huepas porque es lo que me da de comer pero en realidad a mí no me gustan mucho güey pero es lo que me da de comer es lo que tocan en Puebla güey entonces obviamente me debo a la gente que yo debo de poner eso y yo me he dado cuenta del poblano se le oyen mejor los huepas que una cumbia güey o sea una cumbia no una salsa dura güey no la saben transmitir yo creo que si pongo al Pille Miranda a tocar un huepa güey no pues no perdido pone una salsa dura al Pille Miranda güey no claro sí 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 son conceptos pero aquí están los kilómetros recorridos la verdad o sea tienes que adaptarte ahora voy güey vete a Oaxaca vete a la Sierra de Guerrero se toca totalmente diferente ¿tú has pisado esos lugares? sí claro a un lugar que se llama Tlantlan ¿tlantlan? quién sabe donde hay más perros que hay más burros que perros güey si tocas las de Acapulco tropical porque no te bailan otra cosa y si no las tienes pues no la armas hermano ¿y cómo llegas invitado hasta Oaxaca güey? o sea obviamente es lo mismo un sonidero cumbias salsas salsas colombianas huarachas montunos ¿cómo en ese caso localizan a Ulises Monroy para que les toque el cangajito playero en Oaxaca güey? mira yo creo que ahí los contactos son nuestros compañeros que viven ahí entonces como saben que nosotros tocamos de todo pues nos lleva ¿no? a lo mejor dicen no pues a mí me gusta el sonidero pero ya llegando ahí es otra circunstancia porque a tu compañero le puede gustar como tú tocas no sé una huepa una poblana una colombiana pero si la gente no te está respondiendo ¿qué haces? oye pues estás ahí pues échate la de los carquis échate no sé vas allá a Guajuapan de León Oaxaca y pues es música muy selecta de las de Pinotepa todas esas ondas así como como de de grupos no sé ni cómo llamarlos pero aprendes entonces si a mí me criticas pues primero ves los kilómetros que yo he recorrido o dónde he estado para que puedas decirme ¿sabes qué? pues si larmas o no larmas ¿de dónde sacaste ese concepto de la perrobanda? que también ha sido que bueno como tú dijiste lo de la granja pero eso de la perrobanda ¿de dónde sale? ¿cómo se te ocurre esa onda de la perrobanda? y digo y que la gente te soporte ¿no? que te les digas perros o sea perros perrobanda ¿no? porque hay gente que sí se puede ah es lo mismo que yo platicaba con un güey es que yo no voy a un evento que me mienten la madre toque chinga esa madre el que no alce la mano digo cada quien si te gusta adelante a mí a lo mejor si me late voy y echo desmadre yo trabajaba con la empresa de Toluca y empezaban los saludos y ya ves que como que riman empiezan a rimar en sus saludos y una vez me dijeron es que tú eres la voz perrona y dije sí güey wow sí y ahí se me ocurrió la verdad que se me ocurrió que la voz perrona y yo empezaba yo con el y así de perrón y entonces ese detalle hace que ese chico que te mandó el celular te estuviera siguiendo en ese momento pues estaba muy de moda místico me acuerdo y yo también decía que era la voz de plata y oro que místico porque es de tepito cosas así échame el puto ese sí saludos al místico y al otro pinche dos caras y a los tres putos y bien vénganse culeros así fue la gente lo va haciendo la verdad a lo mejor y luego sí sí tratas de adaptar muchas cosas y por ejemplo mi manera de trabajar yo se la de debo a Aguilar la verdad yo lo puedo decir a lo mejor tuvimos ahí alguna diferencia pero Aguilar Arnulfo Aguilar sí yo te lo puedo decir yo trabajé algún tiempo con él lo acompañaba pero yo me daba cuenta que el señor tiene algo ver al público tiempo ahí hermano disculpa que te interrumpa ¿por qué mucha gente te ha llamado a ti o tú como ves eso de que te ha llamado a ti para que lo sustituyas yo estaba en un evento cuando tú fuiste la voz de Super Dengue no la voz el señor se va a Estados Unidos yo estaba y tú vas a cabinear bueno no a cabinear a sustituir a Pedro Dengue yo estaba no me lo van a contar entonces ¿tú por qué crees que toda esa gente al acompañar a Sonido Condor quiere decir que algunas veces hablaste como para su sonido o como para ver alguna vez alguna vez igual no sé tenía un compromiso el señor me llamaron yo creo que por lo mismo de cómo trabajo yo creo que es muy similar no igual es muy similar a lo mejor yo tengo otro concepto de como dices no subir tanto mis palabras a lo mejor él tiene su concepto y muy muy respetable pero también llegué a a tocar como Dengue en su equipo y pues yo creo que han sido las ganas que me ven las ganas o la proyección que puedo yo llegar a tener pero imagínate o sea del toca huepas al Dengue el Dengue es duro yo creo que de los sonidos que te ponen una salsa que te puede dar en la torre con un solo tema duro el Dengue y tiene sus seguidores y yo creo que ese sonido aunque le pague 50 mil no te va a tocar un huepa porque él es un salsero de corazón duro o sea si es alguien pues la escuela que trae y yo la viví con Pedro o sea es un salsero hecho y derecho o sea yo creo que si te llega a tocar un huepa es el sin que lo vean y en unos 15 años güey tú que te dedicas a esto de la iluminación a lo mejor alguna vez no sé si hayas captado esto muchos sonideros ven para abajo ven sus discos su monitor están así pero hay muy pocos que ven al público esta es una cuestión esencial para mí para mi trabajo y él te digo que yo lo aprendí con sonido cóndor porque él ve al público inclusive yo todo lo que hago a lo mejor yo lo transformé porque él ve a una persona y ya la cabulea y así se la va así él se la va llevando y yo transformé todo eso y también eso lo aprendí cuando estudié locución no sé te pongo ese teléfono ¿qué es? mi teléfono ¿de qué color es? negro ¿de qué tamaño es? ¿qué forma tiene? mediano rectangular ¿qué tiene? ese es tu público tú veas el público ¿qué está haciendo? si está cooperando contigo ¿qué te está bailando? ¿cómo lo estás haciendo? si no te baila esto pues te brincas al otro ya te entendí ya te entendí y ahora sí bueno yo te entendí he oído unas transmisiones de que y ese güey no sé qué está y el otro está con la novia o sea ya te entendí o sea que tú le tomas atención al público y eso creo quiero pensar que para ti como locutor es muy importante porque ve el público que tú los tomas en cuenta que realmente estás con ellos metidos en lo que estás haciendo tú lo haces porque tienes que escuchar eso porque es lo que te digo venir atrás de tu papá que mucha gente dice que el alumno supera al maestro o sea quiero apostar de que lo vas a lograr y de hecho ese mismo ejercicio que hizo contigo yo cuando empecé a hablar con el micrófono él en pocos bailes me decía habla yo no ¿cómo crees? a mí ni me gustaba no habla y una vez en el carro me dijo ¿qué ves? y una tarjeta y en la tarjeta venía un artista una señora ¿qué más ves? ¿cómo está la señora? ¿qué tiene? ¿qué te transmite en la imagen? ¿qué es esto? ¿qué es aquello? y es lo mismo que cuando yo estoy en un evento igual trato de involucrar a toda la gente y es a lo mejor lo que me ha ayudado que me llevo muy bien con muchas personas y esas personas yo las involucro o sea por ejemplo lo puedo basar cuando trabajé con Siboney igual con toda esa bandita de los Siboneros empecé a aprender cómo llegarles cómo transmitirles una peruana porque a mí en lo personal me gustan mucho las peruanas entonces ¿cómo se las vendes? por ejemplo a mi niña la Sibao Frise Infame que le mando un saludote y una peruana que le gusta mucho y era eso de llegarle a ella de llegarle a todas las mujeres con esa canción o tú que estás sufriendo por un amor tú que estás llorando por esa persona ah pues a ella se la vendiste ya le llegaste o también cuando echas desorden con la gente mira mi canal el que trae el pantalón rojo y que se está haciendo güey o trae las manos en las bolsas eso ya es de tu papá yo se lo he oído a tu jefe la neta o sea eso también yo se lo aprendí y es algo que yo también es el qué, cómo, cuándo y dónde acuérdate de eso bueno un consejo para nuestros compañeros o para la gente joven más bien qué, cuándo, dónde o sea a dónde estás qué tienes que trabajar qué vas a transmitir quién es tu público y así te lo juro que si aplicas esa vas a brincarla a ver repíteme entonces cómo, cuándo y dónde cómo, cuándo y dónde música favorita no me importa tu estilo música favorita y la rola que más te guste también no me importa de qué género a mí me encanta yo soy guarachero de Hueso Colorado yo la música cubana me gusta y mi tema que pues la verdad no tengo ningún consentido o sea yo yo escucho todo compro también música de salsadura a mí también me gusta hablando de ese tema lo que nos ha pasado en las otras transmisiones y que lo platicábamos tú y yo tienes las transmisiones 300, 400 con huepa ¿no? y va porque el foro estamos en un lugar céntrico donde abarcamos varias partes de la república pero en las transmisiones cuando tocas una salsa y te quieres ver acá bien tepiteño ching se nos va hasta 60 yo creo no sé cómo le hace la gente para esperar a que toques un huepa otra vez para arriba la neta eso es eso es a mí se me hace algo bien extraño ¿no? que te estén viendo tocar y que cuando toques un huepa se suba la transmisión no sé si lo compartan o ¿qué pasará? es que es nuestro público la verdad yo soy de provincia dicen que dicen que tú eres el poblano tepiteño así me dice pero bueno como dices la gente está acostumbrada a lo que tú tocas que es un huepa o una poblana o inclusive pues hay bailes donde en todo el baile con todos nuestros compañeros se toca una salsa ¿no? y así es realmente a que es el público de provincia es muy diferente al de la Ciudad de México pero yo siempre quisiera tocar con la Ciudad de México pero como dice que dice el poblano ¿no? es lo que nos da de comer y la verdad pues es es lo cierto ¿tú ruedas favoritas? yo soy más fresuqui yo soy de maná y esas ondas ah bueno pues si te late maná puedes decir este donde jugarán las niñas güey yo soy de caipanes de los amantes de Lola entonces también el til máscaras este yo soy fresón es fresuqui inclusive también le rayaba yo conocí muchas rolas por el til máscaras ah sí le ponía rolas a tu jefe güey ¿coneces esto? y estoy loco con el new beat güey ah no mames ¿cuál es güey? no y te apuesto que no hay una rola güey que yo estoy haciendo ya la la gente ya la conoce y no van a decir lo que tú dices en una rola a mí no me importa si ya me han dicho que ya la habían tocado yo la estoy recomendando güey hay una rola que se llama me gusta el house güey te apuesto que no la has oído güey la rola está poca madre es una rola bien viejita güey que habla de un güey que aunque esté viejo siempre va a seguir amando el house y la rola yo se la enseñé a un DJ güey un DJ primero a DJ Bulbo güey digo ¿cómo la ves güey? no mames ¿cuál es? ¿cuál es? ya le dije tengo está en YouTube bájala y tócala ¿no? está chido sí para chas mi madre está de poca madre luego hicimos mi cumpleaños virtual güey y contratamos a un DJ de Guadalajara DJ Shaggy le mandamos un saludo y a Jorge Ninja y le digo oye güey entre tus rolas tendrás esta ponme esta rola ah chinga no sé cuál es güey no pues ya la buscó la bajó rápido y que me dice ya por el messenger privado no mames está bien chingona nunca la había escuchado y son DJs güey que ya lo ves y DJ Shaggy yo creo que debe tener como 45 años güey y no conocía la rola de Me Gusta El House de YouTube güey o sea porque ni me acuerdo quién la toca güey pero pinche rola está poca madre güey y no la conocía güey y la neta yo sí tengo como rolas así que no conoce la banda y yo las pongo luego en las fiestecitas y dicen porque sí sé mezclar güey pero la neta yo te digo yo la neta soy muy penoso güey no inclusive el Team Máscaras me llevó al este con el Patrick no no digas eso porque la neta somos ahorita patrocinadores de Polimarch güey me voy a echar no bueno me llevaste a una base por ahí Mérida 17 comercial Mérida 17 con Patrick yo ahí lo conocí y la verdad pues qué chido no la verdad que conocer ese concepto ese concepto como bien retro o sea como que te regresa ¿no? y igual las rueditas y todo ¿no? desde el New Beat el House el este no House no House es más para acá que es New Beat este el Tecno ¿qué más? bueno ya ahorita con todo respeto yo ya no iría a Patrick ¿por qué güey? Patrick haga yo lo digo o sea porque yo lo viví Patrick ha agarrado un concepto de yo creo que también por economía ochentas dos miles güey apenas antes de la pandemia fuimos mi familia yo a Patrick güey y entramos porque tienes el concepto de Patrick empiezas con tus videos de high güey empiezas con este con muchos videos de high güey mucho mucho video divine así güey y primero te apendeja con los videos estás viendo te sirven la chelita la agüita no hay mesas nada es como si fuera el foro ocho veces el foro güey así no es grande un choricito güey hay un segundo piso donde te subes y estás viendo bailar morboseando pero esta hora la última vez que fui güey yo no sabía güey era dos noventas y dos miles güey no mames güey tocando Patrick Miller con todo respeto no es mi concepto no me gusta como público lo digo güey tocando de timbiriche güey de flan ¿te imaginas güey? o sea pinche decepción yo güey como discotequero no como Miller no como Polymarch güey o sea yo agarré güey agarré a mi familia con mi banda que iba güey y me salí y yo me dijeron ay güey tú presumiendo que íbamos a oír el mejor high el new beat güey y este güey tocando timbiriche pues sí güey ya la generación vieja ya no va güey entonces que hizo el Miller jalar a la nueva jalar a la nueva con su tim o no la nueva güey la ochentera o noventera güey la nostalgia sí güey la nostalgia pura sí güey o sea imagínate yo sí me saqué de onda güey ver tocar a Patrick Miller este timbiriche güey pero era todo un concepto porque iban hasta no sé vestidos como raro yo lo puedo decir raro antes Ulises antes ahora en los noventa y no está mal güey si al señor le funciona adelante yo no soy ni más ni menos él le funciona adelante tocando ese tipo de música güey o sea no había gente vestida como tú los veías había un güey que le mandó un saludo no sé si tuve este vivo que era amigo mío de hace veinte años también le decían el temible Adán pinche güey más alto que tú imagina estaba loco güey traía un muñeco un bebé vestido de marciano o de astronauta güey pelón así güey o sea gente realmente quedada en esa época güey le decíamos el temible Adán güey así bailando y bailaba high güey y aguas y te pusieras a un lado de él güey porque él estiraba la pata güey y si te pegaba no era su culpa güey o sea necesitaba dos metros de cada lado para bailar él güey era un pinche monstruo güey y con su pedo todo de negro güey o sea vestido acá te intimidaba güey pero ibas a verlo bailar güey ahorita te apuesto que no sé si exista todavía el chico pero no creo que vaya a bailar timbiriche güey digo la neta no güey o sea todas esa gente yo veía gente pintada de negro gorditas acá bailando high pero ahorita no güey digo es mi humilde opinión yo pagué mis setenta pesotes por ir a bailar high y sale con su timbiriche digo estos son tus dos miles noventas y dos miles güey yo la neta me tomé una chela y me salí güey yo no sé si después tocaron lo que realmente tocaba el Miller pero la neta no güey yo llevé a tu papá güey porque pues andábamos cotorreando de chavos juntos güey y la neta es que o sea a mí sí me late un chingo el high esa música y te puedo decir de rolas pero así como que había una rola con la que probabas mucho tú en un equipo güey se llamaba Brutal güey Brutal sí esa rola güey a todos esos se lo llamaban bien cabrona güey no sé si era la acústica de las bandes que tenían en el sonido que trabajábamos o no lo sé güey pero la neta esa rola de Brutal era probabas con Brutal y ya el otro sonido se hacía chiquito güey se hacía chiquito güey y ya súmale la buena luz súmale la buena locución güey la neta solitos desde antes de entrar ya estaban ya estaban en la lona güey porque porque es la esencia de los sonidos de pues subirte a un rin y tocar o sea no quiero decirte que ya la esencia musical de antes y todo un sonido completo no ya no yo creo que si tú llevas ahorita lo que no queríamos platicar güey 30 graves ya se te para uno con 80 güey o sea ya no es tan chido ¿no? ruido ¿tú crees que dentro del ambiente existe ¿cómo lo podemos decir? huele a pizza huele a pizza sí güey huele no sé si realmente ya trajeron las pizzas pero huele a pizza ya tiene hambre ya tienes hambre güey ¿qué me ibas a preguntar? ¿qué qué? no yo creo que que si en el sonido existiera ¿qué? no existe ¿cómo lo podemos decir? pues como son las cosas como son las cosas ¿ya llegaron las pizzas? ¿no? ¿entonces por qué huele a comida? ah ya ves para que veas que sí huelo ya se me fue güey ¿qué te iba a decir? que si en el yo siento que ibas a decir algo de mala competencia algo así yo siento que iba por ahí ¿no? ¿sí? no no sé ¿o gandallismo? ¿gandallismo? no sé güey ¿qué ibas a decir? sí no ahorita te digo a ver sigue sigue ahorita te digo bueno retomando el tema pues ya para despedirnos entonces las rolas tus rolas son caifanes ese tipo de música ¿no? entonces deberías ir a Patrick Miller un rato güey ahí tocan esa música sí güey no pues fui al concierto de OV7 con Kaba güey o sea no ya me sentía yo soñado güey imagínate hubo un concierto chido de así de Kaba OV7 no me acuerdo ah los noventas ¿no? los 4tour el 2tour pop pop tours turpop ese güey no mames yo también fui güey no güey mi sueño era ver a esta de Kaba a esta a una de pelo corto güey eh 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 otra lo vamos a editar eso porque es tiempo pero se llama Federica güey ah la chaparra no mames yo tuve la oportunidad de conocerla porque tiene algo que ver con los Sinópolis le rentamos unas pantallas a Sinópolis y oh sorpresa llego y ella era la directora y que me dice pero algo pasó güey estaba muy gordita güey o sea como que dejó la artistiada en ese tiempo y ahora que hacen estas giras güey la ves no mames güey impecable la señora yo creo que ella es señora así súper guapísima abdomen marcado y así güey y todo pendejo enamorado güey y todos por acá cálmate güey pues güey no quito nada con verla güey la neta ¿no? de lo que es música favorita hermano algo muy fuera del ambiente la verdad que soy muy del hardcore de la electrónica lo que es así bailaba sí lo que es viste a ver a alguien ¿no? fui a ver bueno de hecho es el artista que a más me gusta dentro del ambiente de ese Andrew Fizz lo trajo en ese entonces en paz descanse señor Alberto Castellán Albert Juan lo trajo en varios de hecho lo trajo a la base yo tenía muchas ganas de ir a ese evento pero no me dejaban de entrar en ese entonces pues me tuve que aguantar y en uno de sus aniversarios pude convivir con él como me llevaba muy bien con el señor me subieron al escenario estuve ahí con él lo conocí en persona y imagínate el chavo toca con una máscara y le pregunté a mi amigo a DJ Moy ¿a qué hora llegan? ya llevo horas atrás paro de ti no manches sí sí y ya volteé pues luego pues de Europa grandote tosco así como Tim Máscara más o menos y ya me acerqué lo saludé muy buena onda me tomé una foto con él sin máscara ya cuando se transformó igual me tomé una foto con él y yo soy muy fanático de esa música mira los yo mi sueño muy grande es ir a un Depcon 1 a un Climax que son eventos de puro hardstyle o hardcore y me gusta mucho esa música porque de ahí conocí lo que es escándalo lo que es montar o en paz descanse señor Roberto Castelán que trabajaban esa música yo me pegaba allá en la cabina y empezaba a leer nombres y ya las buscaba en internet ah es esta y así esa música me gusta mucho muchísimo y me gusta mucho mezclarla eso es lo que tu música es que te vamos a poner un fondito ya en la edición números de contratación es Ulises Monroy 55 32 58 28 31 llame ya bacano bacano 55 69 00 81 27 til talento 55 27 77 33 deje se cortó que es que es que es que es que es necesario talento producción sí o sea que que vende talento o producción quién un sonido tú yo creo que talento sonido payaso producción ayer lo dijo en su entrevista yo vendo producción yo puedo es un ejemplo yo contrato a Ulises contrato a él contrato al señor y si me piden un locutor lo llevo si me piden otro lo llevo pero yo no vendo locutor yo no dependo de los locutores y ayer lo dejó muy claro yo vendo producción güey yo vendo trailers de equipo pero tú estás al revés tú dices yo vendo talento o estoy mal no yo quiero yo quiero yo te sé la pregunta es que eso es lo que yo te digo o sea si tú me preguntas yo sí sé contestar tú le preguntas a otra persona y no sabes qué decir güey porque es lo que te platico güey yo la viví güey o sea si sales ahorita y que eres la mera pinche banana y no güey o sea vente güey vamos a crear un waffle vente vamos a que el sonido no te pague vente güey a que no te den de comer güey eso eso es una esencia para mí de cuando puedes hablar y entrevistar a una persona y decirle que han dicho es que eres un pendejo sí güey porque no hago preguntas pendejas sí güey con todo respeto ¿por qué te saliste del Vanez? si ellos te trataban bien a mí qué me importa hermano tú quieres hablar de ellos adelante saludos don Carlos y toda la banda Vanez eso a mí no me late güey a mí en lo personal no me gusta no me interesa lo que haya pasado y no es tema de conversación para mí si para otra persona y si queremos yo los echo a pelear como para que me volteen a ver yo no quiero eso güey yo creo que que las entrevistas se recuerden por el por la buena onda güey por la buena onda no porque se dijeron cosas o que porque es realmente así funciona el movimiento sonidero ponle la madre a aquel él te la va a regresar y se la pasan haciendo entrevistas de que él dijo tú dijiste y dame la respuesta y ahora tú dime y al final te quiero mucho vamos a perdonarnos o vamos a abrazarnos para la foto para que la gente vea que ya estamos bien a eso no es mi gusto hermano si eso es gusto de alguien de ustedes dos o gusto están equivocados conmigo párense y váyanse por favor gracias bueno pero ya ahí no le entro otra cosa que les quiero preguntar ya para terminar que nos vamos a lo mejor a tocar algunas palabras que tengas que decir para tu papá no como Ulimix como su hijo no me toques eso es lo que quiero que la gente que tú recomiendes la entrevista porque quiero reproducciones la neta lo que yo busco es que gano millones en YouTube y en Facebook puta millones así me dijo mi compa el poblano es que dice que él no viene porque te estás haciendo un millonario pendejo para 140 personas que me ven ¿qué le quieres decir? lo tienes enfrente y lo tienes en cámaras ¿qué le quieres decir a tu papá enfrente? y tú ve pensándole Rey porque también no creo que te me vas a salvar lo vas a hacer llorar no pues que llore que le agradezco por aguantarme a lo mejor en todos los errores que he tenido porque siempre he sido muy necio y aferrado en cosas que nunca me han favorecido siempre me aferro a algo y aunque sé que me va a hacer daño yo ahí estoy ahí estoy ahí estoy y en que él me diga no Ulises las cosas no van así y aunque me apoye y me ponga todo sobre la mesa yo en vez de estar haciéndolo o tomarlo yo me doy la vuelta y le digo no yo me quiero darle la madre en esto y aunque después salga mal siempre salgo y papá tenías razón entonces quiero agradecerle por por aguantarme en esa situación de siempre tener la paciencia de darme un consejo de tener el tiempo de decirme un te amo de darme el tiempo de salir de pasear porque él es mucho de que convivamos todos sus hijos con él entonces eso es algo que le agradezco porque él a lo mejor mucha gente no lo sabe él no conoció a su papá entonces esa imagen que él no tuvo con nosotros siempre ha estado al pie del cañón entonces te agradezco por todo jefe eres una maravillosa persona eres un ejemplo a seguir dentro y fuera del ambiente afuera das todo por nosotros no importando que tú a veces te quedes sin un peso en la bolsa pero tratas como tú lo dijiste de darnos un hogar de darnos de comer de aprender lo que tú ya viviste y hacernos centrarnos en la vida entonces te agradezco por todo por eso y mucho más y que me dures muchísimos años para que me estés jalando mis orejas y que me hagas entender muchísimas cosas entonces papá te amo eres una magnífica persona soy tu tu imagen soy tu copia nos parecemos muchísimo entonces es un honor estar aquí sentado y poderte decir esto y echarle ganas como el equipo que somos porque siempre me lo has dicho somos un equipo y a lo mejor en su momento yo nunca lo he querido tomar yo siempre me he hecho muy apático de no yo quiero hacer lo mío pero te agradezco porque pasan las cosas y siempre estás ahí te agradezco papá y te amo güey no más es pinche jorreme que yo me decía ¿por qué preguntas eso güey? pues porque no puedo preguntar ¿por qué no tocas con aquel güey? pues porque no me gusta güey ¿por qué no tocas con él? ¿por qué se inventaron la madre? eso a mí no me importa digo yo desde cuando buscaba esta entrevista desde que tú estabas con Sonido Vane yo te decía oye güey podemos hacer una entrevista con tu papá podemos venir a tocar una canción juntos y me decían ellos no güey es que para no tener problemas cada quien suscribirse está bien güey es respetable porque trabajas para una empresa ahora que ya lo pude lograr porque para mí era un sueño güey o sea de conocerte de niño y estar yo con tu papá que ya hace rato que ya hace rato se lo dije en un mensaje güey eres la única persona que yo conozco de todos mis contactos que no es grosero no sé si sea conmigo güey o realmente tu papá sea así pero le digo güey me caes bien porque no eres ni tantito grosero lo más fuerte que te he oído escuchar es decir güey pero de ahí en fuera groserías nunca lo he escuchado decir desde 20 años que llevo conociéndolo entonces yo tenía muchas ganas de hacer esto güey porque yo te cargué de morro no quiere decir que estoy ruco pero 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 la neta güey si es algo que yo quería hacer güey es algo a mí me llama mucho la atención juntarlos verlos al rato en el foro yo creo que va a tocar una rola juntos güey o sea algo bonito güey las palabras que tú le dices a tu jefa a tu jefe no me va a dar más reproducciones y eso a mí no me importa güey pero por lo menos que se quede pasmado en una cámara si lo grabó bien el amigo de video que luego la neta este es para mí algo bien importante no la neta algo más como sentimental no lo puedo lograr con todos los sonidos porque la mayoría de sonidos vienen solos no puedo entrevistar a dos personas casi juntos pero ustedes que ahorita se dio la cuestión de juntos la neta si me gustaría ya me gustó escuchar tus palabras ahora regálanos unas tuyas Ulises porque ya se nos está pasando y la gente en el foro ya tiene los mensajes pero que te parece que pase mi otro hermano ah si claro para que porque quiera no quieren quieras o no estamos los dos en el ambiente no quieren ahorita mi hermano está trabajando con él vente Oscar Oscar Sashke pasa un ladito pero corre porque topas la cámara córrele córrele mira ese muchacho si sabe si sabe si sabe estás bien chiquito ni sabes en qué pedo te metieron estos dos bueno pues aquí está la dinastía Monroy como la llamó mi hijo Ulises y los tres somos Ulises Luis Ulises Oscar Ulises y su servidor Ulises ¿tú no te sabías otro nombre güey o qué? no güey pues yo siempre le digo eso mamá mis hijos se tienen que llamar Ulises así que pues bueno ahí se quedó plasmado y muchas gracias a los dos todo me falta una pequeñita que también le mando un beso muchas gracias por dejarme ser su papá sin Yolanda Maricarmen no pasa nada no la otra vez iba a llorar no sé dónde me entrevistaron y si se me salió acá la lágrima y acá la voz así como que me daba para abajo pero de todos modos muchas gracias hijos de verdad de corazón siempre voy a estar con ustedes como te lo platicó yo no tuve la figura de mi papá no lo conocí yo sabía que existía pero no ¿sientes que te hizo falta güey? esto es algo interno porque yo también no conocía a mi papá pero ¿sientes que te hizo falta? no yo creo que tuve o tengo tengo la dicha de tener a la mamá más maravillosa del mundo ah chinga y la mía güey ah tú no güey yo la mía sí ah no mames o sea todos todos tenemos la mamá más maravillosa tú 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 pero el más ¿no? ah güey muchas gracias yo creo que cuando tu mamá se desvive por llenar ese que puede ser un vacío yo creo que ya no no extrañas ni añoras nada quizás alguna vez sí quise conocerlo no se me dio y hoy yo siempre se los dije y hoy se los digo a todo el público a tu público que yo vivo para ellos hermano la verdad yo siempre les he dicho que los quiero ver juntos a mis tres hijos hasta que yo me tenga que ir siempre los quiero ver juntos y los amo gracias hermano la verdad algo que decir jovenazo chino es DJ es topita tienen los pelos del de los Simpson güey el que quiere matar a Bart luego llega llega a los bailes y dice ya llegó Mr. Chucky no si se parece tú también cobras 12 mil güey o qué pedo pues bueno yo quisiera decirle a mi señor padre que gracias en primera como dice mi hermano por estar ahí con nosotros por decirnos lo que tenemos que hacer a lo mejor yo como hijo he hecho cosas que te han decepcionado y yo te agradezco por siempre estar a mi lado pase lo que pase haga lo que haga siempre estás a mi lado te lo juro te amo mucho yo también los amo a los dos a los tres muchas gracias y bueno y él también te metes a dedicar el sonido te late el sonidro la neta más o menos porque no te con todo respeto no te me debes de apendejar hijo de quien eres hermano de quien eres yo creo que si la riegas en esto también la banda te va a crucificar hermano entonces si le vas a echar échale duro y aprende bien de estos dos personajes que para mí yo lo conocí de chiquito y él un gran amigo nos peleabas mucho cuando yo lo conocí con él en el trabajo o sea yo es que ese güey y nos peleábamos mucho porque realmente al final esas peleas sumaban algo muy interesante que ese conjunto llegamos así a que un sonido importante nos tuviera miedo juntos era de buena iluminación buena locución el audio pues la neta en ese tiempo estaba duro pero si es algo si es algo importante que sigas los pasos de tu papá y de tu hermano y darle duro hermano si te late no por eso dejes de estudiar porque es bien importante ser sonidero y tener una carrera de locución aquí también hay que exigirle algo que estudie que siga estudiando algo digo yo creo que no estás en tiempo de no en tiempo de no de no hacerlo hermano pues fíjate que estudió un oficio que es la barbería ah si hemos visto que cortas el cabello pero si me gustaría cerrar algo como mi papá me gustaría ser locutor otra cosa que me llama mucho mucho pero mucho la atención es el doblaje que va llevado de la mano con la locución entonces tienes voz para doblaje no crees me gustaría mucho y has practicado porque yo he visto que pues tienes que tener varias voces diferentes pero lo has practicado pues no a veces por ejemplo una vez mi papá me dijo métete a trabajar a la empresa donde está para contestar el teléfono que tienes que imitar la voz del doctor que ahí mismo te enseñan que ahí mismo tomas un curso pero si me llama mucho la atención yo soy mucho de ver las películas y por ejemplo a ti que veo que te gusta mucho lo que es Marvel quien dobló a Tony Stark quien dobló Tim Máscaras ay wey quien dobló a los diferentes personajes me llama mucho eso o sea estar empapado de quien fue quien porque al actor de doblaje no lo ves más que lo escuchas ya cuando lo ves en persona ah es ese pero si me gusta empaparme de eso y me gustaría aprender lo que es el doblaje y que mejor que sea otro ingreso no algo base y ya el sonido que sea un hobby que bien hermanos bueno muchas gracias nos vamos al foro la verdad una bonita familia se los aplaudo la verdad si se ven sólidos los tres espero y a ti te guste y si no te gusta pues no pasa nada hermano oye hermanito pero también tenemos un equipo de trabajo fenomenal quisiera que pasara por mi parte el pollo no sé si nos des oportunidad no si te doy chance si caben ven pollo si no aquí mira hermano a un ladito de la esquina y por parte de sonido bacano igual Ivancito Vargas que también traemos un concepto muy padre que el bacano ya próximamente se presenta con audio queremos aclarar que se tomó la temperatura de todos y nos echamos gel y usamos tapabocas ahorita ya después de la temperatura ya digo ahorita que nos pueden decir somos 3, 4, 5, 6 y el camarógrafo no y vemos los clandestinos y son 100 yo creo que no tenemos tanta bronca para los que hablen de nosotros ahorita no en verdad que por ejemplo el pollo que ha sido una persona que igual como tú me vio desde chiquito de hecho él era seguidor de Ulises Monroy ahora es parte de la familia Monroy Iván que lo conocí cuando empecé con la empresa para la que trabajaba y ahora traemos un concepto juntos que aquí somos una gran familia lo que es bacano Ulises Monroy vamos de la mano y pues ahora con esto que mi papá lo sabe que ya se va a estrenar el audio de bacano pues que mejor hacerlo juntos en familia somos un gran equipo y agradeciendo a todas las personas que siguen a mi papá que me siguen a mí no nada más somos nosotros a lo mejor nosotros salimos en la pantalla por otras de nosotros están ellos están más personas que les agradecemos muchísimo algo más Ulises que tengas que decir pues gracias gracias a todos amigos la verdad super entrevista algo que yo yo personalmente lo deseaba la empresa como que no quería pero yo me lo salté todo no me paga ni más después de estar haciéndome pendejo entonces muchas gracias banda números de contrataciones los vamos a poner aquí muchas gracias sigan viendo nuestras entrevistas poco a poco vamos subiendo gente gracias por vernos de verdad una gran familia yo se los voy a pedir nunca lo he hecho un aplauso para la familia Monroy Rolf Rolf Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos